Vamos a abducir a la gente Abduzcan, ay Nos van a abducir amigos, es que acaso quieren llevarse la casa entera Están, están, se están llevando la casa amigos, están Los aliens están abduciendo la casa Y bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a otro mapa personalizado Hoy tenemos encuentros del tercer tipo Me gusta bastante el inicio, ¿no? Está bueno Ok, bueno, ese mapa no sé qué onda, pero ya se dieron cuenta que tiene una temática Ojo, está curioso el fondo, ¿no? Bueno, es una temática de extraterrestres Me gusta bastante, se supone que es una infección Oh, estamos como en campos de trigo, ¿no? ¿Se puede pasar a través de ellos? Creo que no, parece que sí, pero no Ah, es como un laberinto Ah, caray No, no soy el último, yo, ¿por qué soy el último? A ver, estamos como en un laberinto Déjenme averiguar qué está pasando Es una cabaña y está el ovni, ¿no? ¿No? Tratando de abducir a la gente que vive ahí adentro Ok, a ver, yo no estoy infectado Eso es algo, ¿no? No estoy infectado Ok, pero no sé qué hay que hacer ¿Qué? ¿Tengo que quedarme aquí? A ver, déjenme meterme a su casita Antes de que nos abduzcan Este video va a ser chido porque vamos a poder decir varias veces Abduzcan Ok, bueno, es una infección Tenemos que aguantar, no sé por qué, pero tenemos que aguantar Bueno, a los alien zombies Que quieren venir a convertirnos Hacernos esclavos Tienen armas, por cierto Claro, tienen que tener armas porque son aliens, ¿no? Vienen de otro mundo, son seres avanzados Ah, ya perdimos Ok, ronda 2 Ok, vamos a tratar de acoplarnos al ritmo de este mapa Me gusta mucho la temática, cómo se ve ahí Se ve muy tétrico, ¿no? A pesar de que es pequeño Se ve bien A ver, ok Ay, se dan cuenta nada más Usan armas de plasma, ¿no? O sea Porque, bueno, claro Son alienígenas, ¿no? Extraterrestres A ver ¿Me quiero meter? ¿Cómo meto? Ah, ya Es que hay que romper la La madera Es que estamos como atrincherados, ¿no? En una cabaña Y los ovnis, los extraterrestres Están intentando meterse aquí Nosotros tenemos que aguantar Esto es como señales, ¿no? Como la película de señales O como la película del cuarto contacto ¿Han visto esa película? Estaba bastante loca Cuando yo la vi Obviamente era más pequeño Me dio miedito la verdad la película Porque está basada supuestamente En hechos reales Supuestamente, ¿no? Seguramente alguien de aquí ya la debe de haber visto Está... Está loca, está loca No sé Si no la han visto Pues podrán verla Por si quieren asustarse con aliens De verdad Supuestamente, ¿no? Por cierto, amigos Vamos a aprovechar un poco el tema De que estamos aquí aguantando La infección ovni ¿Alguno de ustedes acaso Ha llegado a ver Algún objeto extraño No identificado en su vida? ¿De verdad? Si es así Escriban aquí abajito Su experiencia Bien, a ver Es que sí Lo de los campos de trigo Me recuerda muchísimo A lo de señales Pero a ver Ahí se ven Todos los que quedan Cuando soy Alien zombie Tengo armas de plasma Ajá Llévatelo, llévatelo Sácale los órganos Y lo hacemos esclavo También está la película De guerra de los mundos ¿No? Esa es más clásica Está buena también Me gusta No sé si a alguien de aquí Le gusta esa película Uy Quedan dos Se mueren relativamente rápido Pero está curioso el mapa, ¿no? Ronda 3 Ya se entendió más o menos Qué hay que hacer, ¿no? Lo que sí veo Es que a veces Como no infectados Aparecemos O sea, aparecemos En los campos de trigo Y hay gente que aparece Dentro de la cabañita, ¿no? Estamos bastante aguantando aquí, ¿eh? ¿Cómo es que se logran meter? No lo sé Vamos a ver los botiquines Supongo que es para eso, ¿no? Para curarse Protéjanme, amigos No dejen que me lleven, por favor Ya se están llevando gente La están abduciendo Uy Se me acaba la munición Pensé que era munición infinita Pero no Bueno, aquí hay cosillas, ¿no? Tenemos arsenal Solamente nos falta ponernos El sombrero de aluminio Y con eso Podríamos salir también A los campos de trigo No sé ¿Qué dicen? Uy, cuidado, cuidado Viene la invasión Uy Encuentros Del cuarto tipo Cuidado que se nos meten Los aliens a la casa Uy, ya nos quitaron hasta la casa Claro Vienen a invadirlo todo No, es que no les puedo dar Ah, esperen No, yo soy ¿Qué estoy diciendo? Si yo soy De los aliens Se me había olvidado Es que se me fue la onda Y dije ¿Qué momento me morí? Infectado Oh, no se ve que puedes aparecer Atrás de alguien Ven acá, humano Ven acá, humano He venido para llevarte A nuestra galaxia Nosotros venimos de una galaxia Muy, muy lejana Venimos de Andrómeda Epa Hemos venido Para esclavizarlos a todos Pues bueno ¿Qué opinan de esta temática? De una infección Hoy Bueno, tipo De extraterrestres ¿No? Creo que lo que más me gusta Definitivamente es esto No sé Se ve cool La representación Que está ahí Ahí arriba De un ovni Ay, de repente Como que no me ubico Con el laberinto Yo pensaba que O sea, era como que correr Y el laberinto era gigantesco Y a ver si te encontrabas A alguien ¿Qué tal amigo? ¿Te dejarás convertir Para ser esclavo? Pero si yo pensaba Que el laberinto Era como el mapa Que jugamos alguna vez De Maze Runner Que ese si era Bastante grande Y yo pensaba Que era algo así Pero bueno Tiene su parte interesante Bien Vamos a abducir a la gente Abducen Ay Lina plana Lina plana Invadimos la casa Invadimos todo el mundo A pesar de que parece Que aguantan mucho Si se mueren Relativamente rápido ¿No? Ya nada más quedan 3 Y obviamente Mientras menos queden Pues más difícil Se les hace ¿No? Eso si El laberinto Luego si como que Saca de donde Creo que ese es nuestro Handicap ¿No? Nuestro laberinto Es el handicap Bueno Se acabó O sea El laberinto Básicamente lo que hace Es retrasar Que los Aliens Los aliens Zombies Vengan por nosotros Tan rápido ¿No? Es lo que yo entiendo Pero si hay Muchos que aparecemos En los campos de trigo Así bien rápido Aquí por ejemplo Tenemos que romper A fuerzas La madera Para entrar Porque si no No podemos entrar ¿No? Por ejemplo Aquí había una Ajá Fuera de aquí alguien Déjeme entrar No puedo romperla Pensé que si podía romperla Vamos Saludos Terricolas Quedan bastantes Todavía Miren ahí alguien Tiene una mira Bueno Por un momento Alguien se le veía Una mira distinta Ese de ahí Guardar ¿Guardar qué? Hay una temática Que no hemos visto Sobre este mapa Será un sobrevive ¿Ah? ¿Les pasará algo? Si no guardan eso Que tienen que guardar ¿Les caerá un Rash no láser Desde ahí O algo así? ¿Qué tienen que guardar Amigos? Guardar Abatidos Ahí está alguien Es una persona Guardar No esperen Hay algo ahí Oh No Creo que simplemente Se refiere ¿Saben qué? A resguardarse Dentro de la casita ¿No? Creo que se refiere a eso Creo Ok Quedan dos nada más Ay es que si me trabo De repente en el laberinto Tengo que Moverme demasiado rápido Para no quedarme Atrapado Tanto tiempo aquí Y se acabó Nos los llevamos Penúltima ronda Vamos a ver Cómo sale esta A ver Va Ay miren aquí hay un arma Me voy a agarrar con esta Aunque no tiene mucho cargador Que digamos A ver guíenme amigos A través de los campos de trigo ¿Saben qué se me había olvidado? Es que los campos de trigo Son como una especie de De relación Entre Ay No puedo más pasar por acá Ya ven que en varios campos de trigo Alrededor del mundo Y también en la película de señales Pues pasa que de repente Ya hay imágenes O símbolos trazados en ellos ¿No? No lo había pensado O sea sí vi los campos de trigo Pero dije Ah pues Por aquí corremos ¿No? Pero No me había puesto a pensar en eso Pero ábrame Ah gracias Ya Entramos todos Tenemos Gran decoración acá Y sí Lo de guardar Simplemente es quedarse dentro de la casa ¿No? Miren ahí Si no rompemos tanto las maderas Creo que podemos aguantar Aunque No lo había pensado Pero creo que ellos pueden romperlas ¿No? Ay Ay bueno Creo que sí pueden romperlas O por lo menos Vienen aquí a asomarse A decir Hola aquí estamos A ver ¿Aguantamos ahora sí o qué? Queda la penúltima ronda Entonces Tenemos que hacer un aguante decente Más podría quedarme aquí en este Estomento de daño Eso me interesa Ah miren De las bolsitas salen aumentos Ok ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver si me quedo en la esquinita Pues sí Hacemos algo chido ¿No? Oh Se mete ¿Qué está pasando? ¿Vieron esa energía que salió de ahí? Ay Uy no Poco a poco se empieza a romper todo Nos van a abducir amigos Eso mira Eso eso No sé por qué sale ese rayo Bueno es el de abducción supongo Pero no sé por qué de repente sale Se ve loco Eso sí Pero ¿Es que acaso quieren llevarse la casa entera? Fuera de aquí No Hay que correr a los aliens No Los aliens nos llevan No Nos hemos transformado amigos Quedan dos Quedan dos Es que sale un rayo No sé exactamente Qué relación tenga Pero se ve loco Eso sí Ronda 7 Última ronda Ahora sí amigos ¿Qué les parece este mapa? La decoración es interesante Seguramente esa será la miniatura Así que guárdenla Uy cuidado Que aquí había alguien Recogemos su munición Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Uy ¿No se murió? Cuidado Cuidado No Aliens Ajá Miren no se me recargue el escudo No había visto Este es como entro aquí ¿Rompo aquí? Sí Se rompe Uy me asustó Vamos a pasar amigo O si No pasó Ahí está Bien Nos quedamos aquí En lo que nos abducen A ver si podemos aguantar esta última Supongo que la parte A ver ¿Qué pasa si me pongo acá? ¿Saben qué quiero ver? Supongo que esta parte me cura Es que tiene una cruz de curar ¿No? No sé Uy cuidado Están Están Se están llevando la casa amigos Están Los aliens Están abduciendo la casa No Uy Entraron con todo Se los llevan Se los llevan Que masacre Que masacre A ver si alcanzo a llegar Ajá He llegado a la casa Listo para atacar Ahí ya está Vamos a poner el rayo Para ejemplificar Se ve loco ¿No? Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta pequeña mapa De infección Al estilo Bueno Guerra de los mundos Y nos vemos En un siguiente gameplay De lo que sea Hasta la próxima